En los próximos días hubiera cumplido un año al frente de la Fiscalía General del Estado. José Manuel Maza tenía 66 años, nació en Madrid en 1951, era licenciado en Derecho por la Universidad Complutense desde 1973 y diplomado en Criminología por la misma universidad. Su ingreso en la carrera judicial fue tan solo tres años después. En 1988 ascendió a magistrado y fue nombrado presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid. Allí estuvo hasta su nombramiento como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Tras las elecciones generales, el junio del 2016 fue propuesto como fiscal general. El día 25 el Consejo de Ministros confirmó su nombramiento. Dentro de la judicatura le definían como afable y pragmático. Madrileño, aunque muy próximo a Secovia, de donde es toda su familia. El desafío independentista catalán ha sido su último gran asunto como fiscal general del Estado. Una de las últimas apariciones públicas del fiscal Maza fue el pasado 30 de octubre para informar que la Fiscalía se querellaba contra el presidente cesado Carles Fussemon, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de los consellers del Gobierno por los delitos de rebelión, sedición y malversación.